El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Yucatán, Miguel Óscar Sabido Santana, se recebó el derecho a declarar por acusaciones en su contra de índole laboral. La diputada Silvia López Escofía cuestionó al Ombudsman la razón por la cual despidió a los empleados de la Comisión de Derechos Humanos en Yucatán, quienes fueron contrincantes en la contienda por la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. No es un secreto de las personas que usted despidió y que se encuentran presentes aquí en esta comisión, que son la maestra en Derecho Adriana Traña Martínez y el candidato del doctor David Montaña Martínez, fueron despedidos de la Comisión a decir de ellos injustamente. Me gustaría que usted háblale sobre los criterios que tomó para tomar esa decisión y por qué justamente después de que fueron sus contrincantes durante el proceso de selección de los directos, fueron despedidos. El defensor de los derechos humanos en Yucatán respondió que es un tema laboral y no es competencia del Poder Legislativo cuestionar asuntos internos laborales que se deben analizar en las instancias legales del ámbito laboral. Es un tema completamente laboral que tiene que ser eliminado ante las autoridades correspondientes. Yo, con todo respeto, acepto la invitación a su parecer y los cuestionamientos que ustedes lo puedan hacer sobre cualquier tema, pero creo que la función de este órgano legislativo es diverso a que más que constituirse en el tribunal, en el que se pongan cuestionamientos sobre la actuación o no en este sentido. Por su parte, la diputada Milano Romero Bastarrachera invitó al titular de la CODE a responder en público y no por escrito los cuestionamientos de los diputados. Finalmente, el diputado Felipe Cervera dijo que el presidente de la CODE es libre de responder, lo que jurídicamente quiere expresar, pues su presencia en el recinto legislativo obedece a una invitación y no a una comparecencia. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.